Lolita Ayala sigue mal de salud y Televisa se niega a pagarle su liquidación. Después de trabajar por décadas en Televisa, la periodista Lolita Ayala actualmente se encuentra mal de salud y por tal motivo no ha podido encontrar trabajo. Usando bastón y tanque de oxígeno, a la veterana informadora se le han acabado sus recursos y hasta la fecha Televisa se ha negado a indemnizar como es debido. Después de haber laborado por más de 30 años en la empresa de San Ángel, Ayala fue despedida de buenas a primeras, lo que generó la indignación de la periodista y mismo reclamo que fue secundado por sus seguidores, pues no podían dar crédito que Televisa se deshiciera de esa forma de una de sus informadoras más importantes. Aquella tarde del viernes 19 de agosto de 2016, la periodista salió de la empresa con lágrimas en los ojos y aunque el dueño de la empresa, Emilio Azcárraga, le dio las gracias al aire, también se dijo que Ayala no se fue en el mejor de los términos, pues se negó a indemnizar a la periodista por sus tres décadas de servicio. Independientemente de que Lolita Ayala no ha querido demandar a Televisa para ya no tener más problemas, lo cierto es que la periodista pasa por uno de sus peores momentos, pues sus ahorros se están agotando, además de que su estado de salud ha empeorado considerablemente. Lo anterior quedó claro cuando su colega Maxine Woodside sorprendió a su auditorio luego de dar a conocer un inédito encuentro con Lolita Ayala, a quien no veía hace tiempo y reveló que sigue delicada de salud, pues continúa utilizando un bastón para caminar, esto luego de haber sufrido un accidente el año pasado. Hay que recordar que Lolita Ayala sufrió una caída en su casa y un accidente en un helicóptero, mismos que le provocaron fracturas en la cadera, el fémur y la pierna. Esto le ha dejado secuelas en su salud, por lo que la que fue durante años una reconocida figura de los noticieros de Televisa, ahora se encuentra sobrellevando a una lenta recuperación. Fue en su popular programa de radio, Solo para la mujer, en donde Maxine Woodside dio detalles de cómo se encuentra de salud Lolita Ayala, luego de habersela encontrado en el estudio de fotografía de Mariana Jasbeck, hasta donde la conductora acudió para realizarle una sesión de fotos. Woodside adelantó que además que Lolita Ayala formara parte de una exposición organizada por Pamela Cerdera, la locutora resaltó que si bien Lolita lucía muy guapa, continuaba batallando con los problemas que la quejan desde que sufrió estos accidentes, ya que sigue usando oxígeno. Es necesario mencionar que tras su caída, Lolita Ayala en su momento se refirió al tema y reveló que tuvo que permanecer internada una semana en un hospital para recuperarse, pues se le rompió una de las piernas en varios pedazos, y desde esa vez ella ya no ha podido quedar bien del todo. Ante esa precaria situación, Lolita Ayala sigue batallando por su salud, pero ahora con la agravante de que su dinero se ha comenzado a terminar. Si bien la periodista se ha puesto a vender camisetas para salir adelante, lo cierto es que Televisa se ha negado a pagarle lo que le corresponde, a pesar de que la informadora les entregó los mejores años de su vida. ¿Y tú qué piensas de esta manera tan cruel de tratar a una de sus mejores presentadoras? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.